si fuiste invitado al segundo curso de capacitación como funcionario de casilla asiste, conoce a tus compañeros de casilla y juntos formen un mejor equipo para representar a México, hazlo por amor a México, es hora de remar parejo, este 2 de julio recuerda que el voto es libre y secreto, el voto es tu mejor voz, México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres, Instituto Federal Electoral, IFE